qué tal amigos cómo están en esta vez estoy haciendo un vídeo acerca de cómo conectar un inverter este como saben tengo un chevy express del 2017 y como te hago en la construcción no siempre necesito que esté cargándose las baterías de las herramientas no tengo yo un port de 110 mts aquí que trae el propio carro pero ese es muy débil no hace nada aquí compré uno de un converter un power inverter de la marca hay que marcar es moco dice como ven es DC to AC es el poder de este que tiene 1000 watts 1000 watts y dividimos para amps nos va a dar 8 amps como ven esta es pero ya le probé ya y bueno funciona bien con estas pequeñas máquinas con esta gravena con esta máquina de vibración con este con esta máquina que es grande llega al límite de 10 amperes ese sería el último porque este funciona a 8 amperes pero como es estamos con el inverter va a los 10 amperes pero funciona con la máquina funciona con esta máquina funciona con esta máquina funciona como pueden ver aquí tenia el el amperímetro que es el amperímetro tomando de la de la alimentación al inverter como pueden ver ahorita está en 0.16 y así lo puse eso es el inverter tiene tres conectores para los 110 voltios y 1000 watts estoy alimentando con un cable de déjenme ver mi cable es pero es bien grueso el cable bueno ya les pondré en la descripción creo que es de 6 o 8 y está como 10 pies digamos vamos a enseñarles bueno ya vieron la parte de la entrada ya vieron aquí las máquinas ya saben lo corté esta regla como pueden ver que es para cortar drywall corté la pata porque una era muy grande para que se pueda guardar lo corten funciona perfectamente vamos a ver como esta conectado estoy aquí en una en una storage room donde rentan storage si ven ahí está yo ok se veamos si ven como hacemos de cálcer desde la batería ok temporamente está conectado así solo para para chequearle nada más porque tengo que poner aquí un obviamente un un fusible para que esté protegido ahorita solo por para testear lo puse así pero yo lo voy a desconectar ahorita le voy a poner ya cuando ya esté listo con la con los fusibles y todo eso como ven negro a negro al negativo y el rojo a rojo al positivo de batería estamos utilizando una batería de la InterState una buena marca señores cuando quieran pueden comprar pues da 6 años de garantía saliendo de ahí con los cables saliendo de ahí con los cables pues fui por aquí si ven por donde solo está plástico si ven por aquí por aquí por aquí por aquí oh si ven esta manguera roja que le puse esta de aquí y allá supuestamente tiene que haber un gromer para que no esté en contacto con la carrocería del carro pero pronto para comprar menos de eso y poner ahorita como sea está protegido ya el rojo aun si el negro llega a chocar con la con la carrocería no va a pasar nada porque ese negro es simplemente es neutral pero el rojo está protegido ahí o sea me fui por ahí estamos como 5 pies de cable aquí llegamos a los 7 pies ya sigamos si ven lo traje por aquí ahí ya está si ven me vengo por aquí está probablemente voy a arreglarlo bien así si ven me viene por aquí me viene por aquí me viene por aquí debajo del asiento también le puse un un pedazo de plástico ahí para que no haga contacto el rojo y de ahí llega atrás aquí el inverter parte del inverter no tiene tantas cosas solo uso un un o dos conectores rojo y negro y es todo no hay nada más que hacer ok para eso tiene que estar obviamente prendido el carro porque yo lo intenté ya este con el carro apagado y no se prendió yo lo voy a apagar ya esta sonando porque tengo la llave ahí vamos a ver supuestamente se apagó ya vamos a ver oh sigue prendido vamos no se por cuanto tiempo pero normalmente para utilizar esto tiene que estar el carro prendido señores porque si no los va a drenar la batería y ya tiene que llamar para que alguien que venga a darle batería o sea como esto voy a utilizar solo en caso de emergencia nada más señores no voy a utilizar esto todo el tiempo pero voy a cargar mis baterías que tengo ahí ahí o está por allá no sé y solo para que agarre baterías simplemente cuando es una emergencia es para cortar algo corto con el celular contrarios sino solo para cargar baterías y para que cargar baterías y por cierto está bien eso señores ok les diré cosas a ver cuánto tiempo dura el power inverter como sea está garantizado por creo que un año o dos años este es el power inverter me costó 69 dólares en amazon ahí están las cosas que pueden utilizar se ven ahí está el drill que utilicé televisión televisión un refrigerador aparece eso fax focos fan no sé qué es esto pero como pueden ver si funcionó como sea aunque me falle este después de un año yo me voy a comprar uno de unos dos o tres mil watts como sea los cables son los mismos no tengo que hacer más cables solo desconecto uno y conecto el otro y vámonos los cables van a funcionar eso no dejen de verles el cable de que que size es pero es bien grueso no había más grueso los trajes en vez que en gages no me dicen pero estamos hablando de un ocho o seis no no lo veo no no lo veo anyway yo tengo cara de venir con esas cosas pero posiblemente es un ocho o un diez me voy a comprar todo lo que tenían era ese y pero ese está bien como ven los cables de el propio cable es así es bien fino pero este es más fuerte obviamente es de casa si ven no se duele fácilmente pero este del carro se duele fácilmente si ven son cables mientras más duro sea más grueso sea este más fácil va a trabajar no va a calentarse y va a causar que se boten los breques ok señores eso es todo con el power inverter entonces hasta luego señores estaré haciendo otro video a ver si se quemó o qué pasó hasta luego bye